Tu maya está adorando por ti y su respuesta soy yo Pa' que te saque del mundo y que te ponga pa' Dios Tu maya está adorando por ti y su respuesta soy yo Pa' que te saque del mundo y que te ponga pa' Dios Yo soy leyenda como Fini, bajando spicy sin pelo en la boca El hijo de papá Bonjevino, pa' que deje la coca Tu mami te busca y te llama y tú no le haces caso No te quejes cuando tú en la calle te busco un balazo Quieren privar de gángster, tu estos chamaquitos Quieren fronteas que tienen tolas pero son de mito La calle te aprendí a los polis tan enjoseo Tu vida va muy deprisa, loco, te veo feo Llévate del mensaje pa' que mueras viejo Dios te llama pero prefiere escuchar conejos Dice lo haría que no hay uno aquí que no frene Raimo rompe la bocina que traje lo que conviene Tu maya está adorando por ti y su respuesta soy yo Pa' que te saque del mundo y que te ponga pa' Dios Tu maya está adorando por ti y su respuesta soy yo Pa' que te saque del mundo y que te ponga pa' Dios Tu suerte es que yo soy el abanico montándola desde el noventa y pico ¿Cómo te lo explico? No hay competencia pa' lo que trafico Encontramos el tesoro y somos ricos Te ando haciendo bulto y fronteando con tu clan Y hay uno que te hace coro pero tiene un plan Cuando se cae la puerta los panas se van Ay, te vi corriendo cuando sonó el pan, pan, pan Dime, ¿qué pasó? Y tú no eres el tipo El dueño del juego, el que tiene todo el equipo Tú no eres el gantel, bro O el prototipo Que anda con la mami fabricada con la lipo Tu doña está orando y se acabó el recreo Lo tuyo está feo, manín Pregúntale al Leo Que lo que da en Monvillanova no hay mareo Lo hacemos fácil, pa' nosotros es un tripeo Tu maya está adorando por ti Y su respuesta soy yo Pa' que te saque del mundo Y que te ponga pa' Dios Tu maya está adorando por ti Y su respuesta soy yo Pa' que te saque del mundo Y que te ponga pa' Dios I know what it, trust me, it's not what it seems, bro Let me explain, let me explain You say it's all dreams, choppers and coke fiends It's not what it all seems, the plays are all screens Why you think the audibles are heavy in the audio? With some steel growing, dreading hanging out the follicles Hold on, wait a minute, I feel like digging Simmons Cause I'm rev running, you ain't catch the sentence yet It's a long way up and you ain't hit the ceiling yet And hell is still hot, bro, how much you on the back? That's a lot of cute sweat drip drippy on the set Hard rock a scene, know you're gambling with death And your chill spout gone, but your mama in the zone Face down on the throne praying that you come home Tumaya está adorando por ti Y su respuesta soy yo Pa' que te saque del mundo Y que te ponga pa' Dios Tumaya está adorando por ti Y su respuesta soy yo Pa' que te saque del mundo Y que te ponga pa' Dios Y que te ponga pa' Dios Villanueva, yo boy El escritor de películas I know what you just said You just said really Angelito Yeah Alexander Hall Diamond el científico Yeah Diamond el científico Yeah New generation music Ay, Leopa